Todos los sectores de nuestra sociedad tenemos una clara conciencia de lo importante que es arropar, abrazar e impulsar esa visión emprendedora de nuestros jóvenes. Y eso es precisamente lo que se representa aquí en esta segunda expoferia del joven empresario del emprendedor. Encontrarán no únicamente proyectos exitosos, sino también encontrarán lo que se está realizando y las formas de apoyo que pueden encontrar sus propios proyectos. Las formas de apoyo que pueden encontrar para ser impulsados por instituciones educativas, por incubadoras de negocios, por las cámaras empresariales que impulsan esa forma de empresarios jóvenes, de empresarios dinámicos, pero también algo muy importante que se expresaba hace un momento, las diferentes formas de financiamiento de capital semilla que es tan indispensable para el lanzamiento, para el inicio de un proyecto. A las tres, el corte de la historia inaugurada. A las tres, el corte de la historia inaugurada. Ya está. There andamos calando. La semana pasada. . . . ¿Tenemos regaladas? Ah, precios, tenemos una regalada de dinero. ...que la diferencia con el que me gustaba en Ecuador... ...de un promedio de 26%.